Gracias a todos, primero de todo, por supuesto, agradecer esta oportunidad de comentar un tema de tanto interés como es la propiedad horizontal, porque cada vez que se trata la materia, aunque sea para todavía una norma en proyecto, al final el foro o la asistencia supera con creces las primeras convocatorias de las juntas de propietarios en comunidades de vecinos. Voy a intentar ser bastante ágil en la exposición de esta parte para entrar en realidad a debatir sobre los diferentes temas que supongo que son de interés de todos, pero habido a cuenta de que es un proyecto y, por tanto, el proyecto todavía puede modificarse durante la tramitación, a mí lo que me interesa más es que se transmita las razones por las cuales una norma que data del año 2006, en el año 2009 el Parlamento insta a que se modifique esa norma y ahora estamos en el 2014, a ver si tenemos suerte y al final efectivamente se modifica, porque ya hay muchas de las cosas que surgía la reforma, pero a través de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, a veces con interpretaciones de la norma, otras no se sabe bien si es una interpretación o es una creación de una norma sobre una deficiencia normativa, pues van buscando soluciones y el Tribunal Superior de Justicia ya ha dictado muchas sentencias en relación a los muchos temas de debate que presentaba la propiedad horizontal. ¿Cuáles son las grandes cuestiones para mí y para muchos de los que aquí están, compañeros y amigos que ejercemos y somos operadores diariamente en materia de propiedad horizontal? ¿Cuáles son las grandes cuestiones que han hecho necesaria una reforma? La primera de todas, si se aplicaba o no el procedimiento monitorio en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque al legislador estatal le dio por no esperar a la ley de enjuiciamiento civil y en el año 99 decidió anticipar el monitorio e incorporarlo en la ley 899. Cuando llegó la ley de enjuiciamiento civil, en vez de incorporar un procedimiento monitorio especial para la propiedad horizontal, lo que hizo fue recoger una disposición final que modificaba la redacción del artículo 21 de la ley de propiedad horizontal. Con lo cual, ese supuesto procedimiento, que no se sabe si en su totalidad es una norma procesal, quedaba recogida en una norma sustantiva y ya plantea el problema de si esa norma sustantiva es aplicable o no por el contenido procesal que pueda tener la norma. Esto, en la práctica, nos dio lugar a un auto, el auto de la Audiencia Provincial de 12 de diciembre de 2007, donde se dijo en un primer momento no se aplica el procedimiento monitorio del artículo 21 en Cataluña. La norma catalana es una norma completa. El legislador catalán ha decidido no incorporar estos privilegios, por tanto, nos remitimos a las normas generales de la ley de enjuiciamiento civil y nos vamos por el monitorio general de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Qué ventaja tenía el monitorio de la propiedad horizontal? Para el que no lo conozca, pues el monitorio de la propiedad horizontal, la ventaja principal es que, si se opone el deudor, el juez está obligado, si se lo solicitan, a el embargo de la finca. Sin necesidad de prestar caución, sin necesidad de acreditar los requisitos de la medida cautelar, ni el periculum in mora, ni el fumus boni iuris. Por tanto, yo tenía la ventaja de que, si sigue el procedimiento, por lo menos tengo la garantía de que voy a cobrar. Eso tenía el INRI de que a la norma estatal había llegado a través de una proposición de convergencia y unión. Y ahora resulta que en la norma estatal, por una proposición catalana, tienen el procedimiento especial y en Cataluña, por no se sabe qué razón, si es por falta de competencia, porque es norma sustantiva o por no se sabe qué, no se aplicaba el procedimiento del artículo 21. La inseguridad que eso generó obligó a las audiencias provinciales a tener que adoptar un criterio que hacemos con el monitorio de la propiedad horizontal. Al final, un acuerdo de magistrados de la Audiencia Provincial de Tarragona en el 30 de abril de 2009 tomó la decisión de decir, no, el procedimiento monitorio sí que se aplica, porque es norma procesal, también se aplica en Cataluña. A partir de aquí ha sido línea prácticamente unánime la de aplicar el monitorio. La norma, en principio, lo que trata es de salvar y decir, no, el monitorio especial se aplica también en Cataluña. El problema es que se incorpora un artículo que pretende ser un trasunto del artículo 21 de la ley de propiedad horizontal, pero siempre en la redacción hay alguna variación que hace surgir alguna duda, que ya se ha expuesto por alguno de los operadores, sobre si el procedimiento es exactamente igual o no es exactamente igual. Si hay algún requisito adicional o los requisitos que vamos a hacer cumplir son los mismos que ya venimos haciendo cumplir con el artículo 21. Ya lo iremos viendo después. Segunda gran cuestión que ha generado la necesidad de la reforma. ¿Qué plazo hay para impugnar los acuerdos cuando yo alego que el acuerdo es contrario a la ley? Claro, la redacción aquí sí que es defectuosa. Y los tribunales, cuando interpretan la norma, se quedan con la duda de si se trata de un error voluntario o un error involuntario. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia, en las dos últimas resoluciones, ya viene a decir que entiende que es un error involuntario, pero hace una interpretación lógica al margen de la norma. Hace la lógica que es lo que yo habría legislado si yo hubiera sido legislador, porque de la norma no se deduce. A partir de aquí no es lógico que alguien tenga un plazo para impugnar un acuerdo contrario al estatuto o contrario al título mayor que si el acuerdo es contrario a la ley. Y dice el Tribunal Superior, como mínimo el plazo de impugnación tiene que ser el mismo que el del acuerdo contrario al título o a los estatutos. Aquí había tres posiciones. Una, la que defendía el plazo de un año, la que ha triunfado, que en teoría es la que más se aleja de la norma. Otra, la que defendía dos meses, que es la que parece la literal. La ley marca que los acuerdos se impugnarán en el plazo de dos meses, salvo que sean contrarios al título o a los estatutos, que tendrán el plazo de un año. Por tanto, todos los demás casos que ya se habían citado, tendrían dos meses. Y otra, los que defienden que la ley catalana sigue manteniendo que un acuerdo contrario a la ley es nulo de pleno derecho y, por tanto, es impugnable sin edie. ¿Cuál de las tres opciones nos quedamos? Estaba la duda, estaba la interpretación. Los primeros años, los tribunales, unos dos meses, interpretando la letra de la ley, otros un año, algunos sin edie, al final impone el del año. La norma, en realidad, no puede quedar al capricho de los tribunales. La norma tiene que pronunciarse y, en este punto, la norma, la modificación se pronuncia a favor del plazo de impugnación de un año. Tercera duda importante que planteaba la ley. Claro, la ley de propiedad horizontal catalana, en la exposición de motivos, se jacta de haber suprimido la unanimidad. Y todos los acuerdos, prácticamente el régimen general de acuerdos, se sujeta a las cuatro quintas partes de propietarios o cuotas y el régimen general de mayorías. Sin embargo, cuando luego vamos a los artículos, nos encontramos que en el número 3, cuando se habla de modificación de cuotas, nos hablan de unanimidad. En el número 14, del 553, claro, en el número 14, cuando habla de extinción, habla de la unanimidad. En el 34, cuando habla de la disposición de los elementos privativos de beneficio común, habla de la unanimidad. En el 42, cuando habla de la atribución del uso exclusivo de un elemento común, habla de la unanimidad. En el 43, vuelve a hablar de la unanimidad. El problema no está ya en que exista la unanimidad. Es que, a partir de ese diferente criterio que hay entre la exposición de motivos y el contenido, surge la teoría de los registradores, según la cual hay que distinguir entre actos colectivos, actos que son imputables a la Junta y, por tanto, decide la Junta, de actos de estricto dominio, en los que tiene que constar siempre el consentimiento expreso del propietario. Ejemplo, yo quiero desafectar la vivienda del portero. Para desafectar la vivienda del portero, yo voy a la ley y leo que la desafectación necesita la unanimidad. Voy a la Junta, obtengo la unanimidad en Junta. Me espero los 30 días, se lo comento a nadie, a todo el mundo. Pasan los 30 días, nadie se opone. Voy al registro a inscribir la modificación, me dice el registrador. No puedo inscribir. ¿Por qué? Porque se trata de un acto que no es colectivo, no es adoptado en Junta y, por tanto, tiene que venir aquí todo el mundo. Dícese, cónyuge, si están en gananciales o están en comunidad, dícese, banco, si encima hay una hipoteca. Con lo cual, es prácticamente imposible hacer ese acto. Ejemplo, una promotora que se deja a la hora de hacer la división horizontal un trozo de solar donde va a ser una fase constructiva. Yo hago una promoción, la voy a hacer en tres fases, hago la declaración de obra nueva y división horizontal de la primera fase y se me olvida reservarme para hacer las otras dos fases, el terreno. Cuando hago todo, voy a hacer la segunda fase y me dice el registrador. No, usted no puede hacer la inscripción de la segunda fase porque esto es elemento común, porque no está descrito como privativo en la primera división horizontal y, por tanto, tiene que rectificar la primera. Bueno, vamos a rectificar. Ya me cuesta porque son 80 familias. Voy a intentar rectificar y cuando hago el acuerdo y me voy con el acuerdo de junta, me dice no. Es un acto de dominio. Es un acto en el que se necesita el consentimiento expreso y, además, que vengan los bancos porque le puede perjudicar a las hipotecas que tienen constituidas porque pierden un trozo del solar delante. Claro, cuando entramos ya a diferenciar entre lo que es un acto de junta de propietarios y lo que es un acto de dominio, la duda se centrará es hasta dónde llega, dónde está la diferencia. ¿Cuál es el acto de dominio? ¿Modificar una cuota? Oiga, modificar una cuota es mi propiedad. Por tanto, no puede ser en junta. Para modificar una cuota, no de gastos, sino de propiedad, tienen que contar con mi consentimiento expreso y no solo con el mío, con el de mi mujer, si el piso es de los dos. ¿De acuerdo? Y si el piso está hipotecado, no solo con el mío y el de mi mujer, sino también con el del banco. Con lo cual, prácticamente es decir, no se pueden modificar las cuotas. En esta, lo que se ha pretendido con la reforma es dejar muy claro que los actos en propiedad horizontal son actos de colectivo y, por tanto, están sujetos al régimen de la Junta. Y se adoptan, si es por unanimidad, por la unanimidad que se adopta según el sistema de la Junta. ¿De acuerdo? Es la asistencia, la votación en Junta, el ausente se le comunica y, si no vota y si no manifiesta su oposición, se entiende que vota a favor del acuerdo. Y se va con ese acuerdo y se inscribe el acto. ¿Qué más problemas presenta la propiedad horizontal en la situación actual y se entiende con ello la reforma que se ha introducido? ¿Son o no privilegiados los créditos de las comunidades de propietarios? Claro, la teoría que dice que no. Oiga, el privilegio, la pars conditio creditorum, es la regla general. La excepción tiene que venir perfectamente marcada en la ley. En la ley catalana no se hace ninguna mención. Sí se hace una mención a la afección real y se le habla de ella en el número 5, pero no se dice nada del carácter preferente de los créditos. Claro, es que no somos competentes. Es que no somos competentes para determinar la preferencia o no del crédito. Entonces, ¿qué queda? El catalán en peor situación que el de fuera de Cataluña porque estamos ante una competencia general del Estado. Lo que se ha optado por aquí para no entrar en problemas de constitucionalidad o no es por decir que el crédito de las comunidades de propietarios en Cataluña será preferente y tendrá la preferencia que marque la ley. Nosotros no vamos a dar el lugar. El lugar lo marca la ley. El lugar ya lo ha puesto la ley 8.2013, que ha dicho que está por detrás de Hacienda y está por detrás de las aseguradoras y se entiende por la referencia del Estatuto de los Trabajadores que está también por detrás del crédito de los Trabajadores. Pero viene el tercero, lo más importante, está por delante de los bancos. Es decir, que el crédito mío es preferente sobre el crédito que tiene el banco a cobrarse el préstamo hipotecario. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso explica igualmente la razón por la que se introduce la mención al carácter preferente de los créditos. Esas eran las grandes cuestiones junto con la que ya ha manifestado el profesor Ajete de la situación de las propiedades horizontales. De hecho, claro, está muy bien que digamos nosotros cambiamos el principio de la ley estatal y en Cataluña la propiedad horizontal no existe si no hay título. El problema está en que no empezamos de cero y que ya tenemos mucha historia. ¿Qué pasa con todas las comunidades de propiedades horizontales de hecho que existen anteriormente y que no tienen título? Primero, la ley no les obliga a adaptarse porque lo gracioso o lo curioso de las disposiciones transitorias es que no obligan a la adaptación a las que sean situación de hecho. Las que están constituidas ya dicen simplemente que se aplicará con preferencia la norma catalana. Pero a las que no estuvieran constituidas no hay una obligación de constitución. Es un régimen voluntario. ¿Qué pasa con las propiedades horizontales de hecho? ¿En qué régimen quedan? ¿En qué régimen quedan las comunidades, mal llamadas comunidades, urbanizaciones? Todas esas urbanizaciones, oiga, es que existen desde hace 50, 60 años. Se han constituido de manera salvaje. Se han ido segregando parcelas y se han ido constituyendo. Ahora no les venga a decir que son una comunidad de bienes. Le decimos a la urbanización que son una comunidad de bienes. Claro, dirán pues habrá que constituirse, habrá que establecer un régimen. Lo que se ha hecho con las propiedades horizontales de hecho es darle margen al juez para decirle independientemente de cuál sea el régimen, usted tiene la disposición o la facultad de aplicar las normas de la propiedad horizontal que sean conforme a la naturaleza de esa situación, aunque no se hayan constituido. No vaya a pensarse que el que vive en una situación de de hecho puede ejercer la acción de división en cualquier momento y obligar a que se venda todo y a que se reparta todo con terceros. A partir de esas cuestiones que eran las grandes surgen muchas otras. Ha sido realmente útil o no el hecho de que se pueda echar a los presidentes, administradores y secretarios sin que esté el tema en el orden del día. Esto es muy mercantil. Esto de, oiga, mire, la Junta puede tratar algún tema que no está en el orden del día como es echar al administrador o al secretario del presidente. La experiencia en la práctica yo creo que no ha sido positiva. ¿Por qué? Porque en comunidades aprovechar el criterio de oportunidad para decir, mira, no han venido los que apoyan al administrador, lo echamos. Los otros convocan junta. Con objeto, echar al nuevo y nombrar al antiguo. Porque el antiguo en teoría es el que tiene el respaldo de la propia comunidad. Y el problema en realidad es que muchas veces se echa al administrador antiguo. El administrador antiguo es el que sigue teniendo toda la documentación de la comunidad y el administrador nuevo lo han nombrado los minoritarios de la comunidad pero no le hace caso la comunidad. Y tenemos una situación con dos gestores de esa comunidad. Uno el que tiene el respaldo mayoritario pero no asistió a esa junta. Y otro el que tiene la legitimación del nombramiento pero no tiene la documentación de la comunidad. Con lo cual, en realidad, dado que los nombramientos de administradores son por un año y se nombran en la junta ordinaria, se ha creído, analizando la experiencia, que el mantener el hecho de que se pueda aprovechar la concurrencia o no a una determinada junta para remover cargos dentro de las comunidades está siendo una experiencia negativa. Segunda pregunta. ¿Conviene o no mantener el sistema de doble convocatoria? Claro, una doble convocatoria en el que la segunda convocatoria no requiere de ningún cuero de asistencia. Y los acuerdos se adoptan por la simple mayoría de asistentes, de intereses de asistentes, frente a la primera convocatoria que requiere que asistan la mitad de los propietarios y los acuerdos se adoptan con la mayoría de todos los… Al final, nadie, es lo que decíamos al principio, nadie se reúne en primera convocatoria. No es que no se reúnan, es que aunque estén en el acuerdo, en la junta ponen que se reúnen en segunda convocatoria para poder adoptar los acuerdos. Con lo cual, en realidad, mantener una disfunción como el sistema de dobles convocatorias, que en realidad no tienen ninguna utilidad práctica, se ha considerado que, aunque sea tradicional de las sociedades mercantiles, no tiene sentido en las propiedades horizontales. ¿Qué más dudas suscitaba la ley? Muchas de ellas en cuestiones puntuales, pero como tienen trascendencia en la aplicación práctica, pues han obligado al Parlamento a exigir la modificación. Claro, tenemos dos artículos, el 38 y el 42, que hablan de dos supuestos que no tenemos muy claro qué significan. Uno, la atribución de elementos comunes de aprovechamiento restringido y otro, la atribución de elementos comunes de uso exclusivo. En uno, paga la comunidad solo los daños estructurales y los que beneficien a todos. Los gastos ordinarios y extraordinarios los paga el que tiene el uso exclusivo. En el otro, utiliza solo el que pague los gastos ordinarios. No sé si lo tienen delante o si lo tienen presente, pero son dos artículos que regulan dos realidades que no se sabe muy bien qué diferencia hay entre una y otra, pero que tienen un régimen jurídico muy diferente, sobre todo, pensemos en el tema de las cubiertas. Pues, oiga, mire, cada 20 años hay que volver a impermeabilizar la cubierta. ¿Quién la tiene que pagar? ¿El propietario que tiene el uso exclusivo o la comunidad? Porque hay una atribución de uso exclusivo y según un artículo sería uno y según otro artículo sería el otro. Al final, el Tribunal Superior de Justicia opta por decir que si se trata de un acto que beneficia a todo el conjunto y el hecho de la impermeabilización beneficia todo el conjunto no tiene que ver con el uso, pues en general opta por decir que es un gasto comunitario. Cambia de criterio si esa atribución de uso no es gratuita, sino es onerosa. Hay opiniones para todo. Igual, en los criterios de las actividades, claro, en las actividades de las comunidades de propietarios es otro problema. ¿Qué régimen se sigue para las actividades prohibidas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuándo puedo pedir a un propietario que cese en el uso? Si vamos a la ley de propiedad horizontal, la 899, lo que hizo el legislador estatal en el año 99 fue optar por el criterio no del capricho de la comunidad. Oiga, mire, están prohibidas en las comunidades las actividades prohibidas en los estatutos y las que resulten peligrosas para la finca y las que contravengan disposiciones generales. No cualquiera. O sea, no por el capricho de la comunidad alguien se va a tener que ir de allí. Tiene que haber una norma que se contravenga. Demuéstreme que hay alguna norma que se contravenga. Y esto rompía la situación anterior donde era directamente están prohibidas las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. Con lo cual, molesta o insalubre no era que incumpliera una norma, sino que se pudiera demostrar al juez que esa actividad era molesta en general. ¿Qué pasa en Cataluña? En Cataluña pasa que o es un criterio o es otro. Y llegamos al número 40 de la ley actual y el número 40 parece que opta por el anterior a la ley del 99 de la propiedad horizontal. Es decir, las actividades que vayan contra la normal convivencia están prohibidas. Por tanto, yo puedo demostrarle al juez, sin necesidad de acreditarle que se ha incumplido una norma, que esa actividad es molesta. Oiga, mire, este señor es que realiza esa actividad molesta. Céssele en el uso de la actividad. Sin embargo, si vamos al artículo 47, vemos que lo que recoge es el criterio del año 99. Es decir, las actividades que contravengan una norma general sobre actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. Por tanto, ¿en cuál de los dos criterios estamos? Tengo que acreditarle al juez que se incumple una norma o basta con que yo demuestre que va contra una normal convivencia, porque no siempre hay una norma que regula el detalle de la convivencia. Se opta por el primero de los criterios. O sea, se opta por la situación anterior al año 99. Nos separamos de la propiedad horizontal. Le dejamos al juez que no solo se le tenga que acreditar un incumplimiento de una norma, sino que analice las circunstancias del caso y, a lo mejor, sin que se le haya acreditado una norma incumplida, él pueda valorar que esa actividad va contra la normal convivencia. Pero, en cualquier caso, lo que hacemos es unificar. O sea, no vamos a mantener dos normas que entendemos que son antitéticas. ¿Qué más temas presentan problemas? El voto del abstencionista. A ver, el que va a una junta, hace la votación y dice, yo me abstengo, ¿qué régimen tiene? Ahora mismo no sabemos. ¿Puede impugnar o no puede impugnar? ¿Se le apoya el acuerdo o no apoya el acuerdo? Claro, tal como está, en teoría, como se tiene que alcanzar una determinada mayoría y no es un voto a favor, va en contra de la adopción del acuerdo. Y, en realidad, la abstención, lo que se hace es considerar que la abstención supone acatar lo que diga la mayoría. Y, por tanto, si alguien se abstiene, está votando a favor de lo que diga la mayoría. Y su voto computará a favor de lo que diga la mayoría. Y tendrá el sentido de voto a favor. Por tanto, no podrá impugnar el acuerdo. Si yo quiero votar en contra, lo digo. Y si yo me abstengo, me adhiero. Y me adhiero y mi voto se adhiere a lo que salga. Así o al no. Porque lo que no se puede es favorecer la posición de quien no me quiero pronunciar. Yo, como no quiero quedar mal ni con este ni con este, yo me abstengo. Y, entonces, ¿qué pasa con tu voto? Y luego voy y por detrás me voy al juez y le digo, oiga, yo salvé mi voto y, como salvé mi voto, creo que estoy legitimado para impugnar el acuerdo. Es que no me atrevo porque me amenazan en la Junta. Entonces, aquí se le obliga. Lo mismo pasa con el voto de la vivienda del portero. Claro, a favor de quién vota la vivienda del portero. Tiene una cuota. Está desafectada. Es un elemento privativo más. Si lo hemos desafectado y tiene cuota, esa cuota, ¿qué hacemos? La suprimimos de las votaciones, cuando es una entidad más. Vota en el sentido que diga el presidente como representante de la comunidad. Lo que se dice es que la vivienda del portero siempre votará en el sentido que haya votado la mayoría. La cuota y el voto de la vivienda del portero en el sentido que haya votado la mayoría. Muy importante, yo creo, que esto no tanto era una necesidad sentida, aunque sí, algunas veces lo hemos comentado, pero muy importante para mí en la modificación es el incorporar las nuevas tecnologías. El empezar a hablar de posibilidad de señalar como medio de comunicación con efectos de notificaciones el correo electrónico o el mismo mail con sistemas de notificación que dejen constancia, a través de certificados que fuera, que dejen constancia de que se ha notificado. Con lo cual nos quitaremos de problemas sobre si la persona vive en Suiza o vive donde viva. Si yo he podido notificarle y tengo constancia de que le he notificado donde esté, ya no tendremos el problema de si se notificó o no se notificó el acuerdo, si hay que mandarle una carta hasta Suiza, hasta Australia o hasta donde fuera, y el coste que tiene la carta. Las comunidades ahora pueden incorporar como medios de notificación, como medios de señalamiento de domicilios a efecto de notificación, pues el sistema de faxes, el sistema de e-mails, el sistema de móviles, el que ellos consideren siempre y cuando se pueda probar que efectivamente se remitió. Se regula también algo que creo que no teníamos bien regulado, como era el tema de la formación sucesiva de los acuerdos. Que era eso de que los que no están en la Junta se les notifica y votan a favor del acuerdo, pero el acuerdo es el que se redactó en el acta y entonces no sé cuál ha sido el resultado de ese acuerdo. Si hay una formación sucesiva, entiendo que hay varios momentos. Uno, adopción de la primera parte del acuerdo, notificación a los que están fuera, paso del tiempo necesario y evaluación de si ha existido o no el acuerdo con el resultado final, en función de lo que hayan contestado los que no han venido. Y eso será el momento en el que se ha adoptado el acuerdo, porque el acuerdo se adopta entre los presentes y los ausentes. En ese momento en el que se haga el anexo es en el que se evalúa la existencia del acuerdo y se ve si en los acuerdos que necesitan las cuatro quintas partes de propietarios y cuotas o los de la unanimidad se ha obtenido la unanimidad. Por tanto, no podemos quedarnos en la Junta. No puede haber un sistema de adopción de acuerdos que tome en cuenta a los ausentes y que esté reflejado en un acta donde no han estado los ausentes. ¿Cómo sé yo lo que han votado los ausentes? ¿Cómo sé yo que efectivamente, oiga, no, es que además se lo notifiqué y no tengo ninguna constancia? No, tiene que haber un acto en el que se le diga a los propietarios, oiga, se ha adoptado este acuerdo. Se resuelve también el tema de qué mayoría se tiene que tener en la Junta para poder entender o seguir adelante con el acuerdo. Porque, claro, se dudaba el administrador qué puede hacer. ¿Yo necesito las cuatro quintas partes de propietarios y cuotas? Muy bien. Vota a favor una tercera parte, digo que está a expensas de lo que se vote, que una tercera parte ha votado a favor, lo notifico a los ausentes y digo con el voto de todos los de fuera he llegado a las cuatro quintas partes. Porque como no vino nadie, vinieron tres, todos los de fuera consigo el acuerdo. En realidad lo que se dice es, para votar los acuerdos de formación sucesiva tiene que haber la mayoría, por lo menos, de los que estén en la Junta que voten a favor del acuerdo y entonces se notifica a los ausentes y entonces se suman todos los votos de los ausentes para ver si llegamos a las cuatro quintas partes de propietarios y cuotas. En los de la unanimidad, si en la Junta ya no hay unanimidad, no hace falta que se notifique porque no hay acuerdo. Porque si se necesita unanimidad, con que vote uno en contra, ya no hay esa unanimidad. Luego hay una serie de modificaciones dirigidas a armonizar un poco algunas supresiones que se habían hecho de temas que no se entendía bien. Por ejemplo, en Cataluña no hay la posibilidad de que uno le diga al presidente, oiga, incorpore un tema a tratar en el orden del día, que hay en la norma estatal, no tenía sentido que nosotros nos lo incorporamos. Tampoco tenía sentido que nosotros, para convocar una Junta extraordinaria, exijamos la doble mayoría, la doble mayoría de una cuarta parte de propietarios y una cuarta parte de cuotas. Cuando en la norma estatal basta con que uno tenga o la cuarta parte de los propietarios o la cuarta parte de las cuotas para que pueda convocar una Junta extraordinaria. Aquí hay temas peleagudos porque hay algunos operadores que entienden que para impugnar cualquier tipo de acuerdos tendría que ser necesario estar al corriente de pago, que es algo que establece la norma estatal y que ha ido muy bien para garantizar el pago. Hay quienes entienden que eso puede ser, siempre que sea la causa, el que sea abusivo o el que sea perjudicial, pero no cuando la causa es contrario a la ley, porque cuando algo es contrario a la ley no se puede poner una traba como el hecho de que esté al corriente de pago. Aquí entiendo que durante la tramitación seguirá existiendo esta discusión. Se ha avanzado algo, porque ya se ha puesto la condición de que estén al corriente de pago en los supuestos de impugnación por abusivos o por perjudiciales, no en los supuestos contrarios a la ley. Y la cuestión también que se apunta, la última cuestión, que es una también de las más peleagudas, es el tema de la profesionalización de la actividad de administrador de fincas. Es un tema difícil, es un tema complicado a la hora de valorar. Está claro que los administradores, los que tengo mucha estima y veo unos cuantos por aquí, pues realizan una función muy importante. Lo difícil es si en un momento como en el que estamos, en el que desde Europa lo que se tiende es a liberalizar, lo que procede es reconocerla exclusiva o no. Es un tema difícil de solventar. Lo que se discutió en la comisión fue entender que no era el Código Civil el que tiene que determinar o no exclusividades profesionales, que el Código Civil, si queremos que tenga vocación de permanencia, lo que tiene que hacer es regular que sea alguien que tenga capacitación profesional adecuada y, a partir de aquí, que sea una norma específica la de que determine si procede o no una competencia exclusiva para algún tipo de actividad profesional. El resto, pues bueno, el resto son el sistema de mayorías, que son los artículos que si acaso lo hablamos ahora en general y vamos discutiendo, porque si no al final será más exposición que debate.